Hablamos hoy del inicio de labores de las mujeres que participaron en la convocatoria Sembradoras por la Reactivación. Este programa hace parte del Plan de Ayuda a la Mujer en el marco de la Estrategia de Cuidado. Tatiana Zanabria, muy buenas tardes. ¿En qué consiste este plan? En el reverdecimiento de la capital del país a través de la siembra y protección de zonas verdes. Para la alcaldesa de Bogotá, este programa ayuda a fomentar la independencia económica de la mujer. Mil gracias por hacer parte de este programa que es tal vez uno de los más bellos de Bogotá, que es Bogotá Reverdece. Si algo necesitamos es que Bogotá reverdezca, que dejemos de depredar el suelo rural y ambiental, que fue lo que hicimos en el siglo XX. Y por el contrario, en este nos dediquemos no al endurecimiento, sino al reverdecimiento. Mil setenta mujeres fueron contratadas para este proyecto de reverdecimiento. Este programa funciona a través de las organizaciones, aplicaron, mandaron sus papeles y participaron en un proceso competitivo para poder participar. Las sembraduras trabajarán en diferentes áreas y sectores. Van a durar, por supuesto, un tiempo trabajando con las organizaciones e indirectamente con el distrito, pero lo que esperamos a través de la maravillosa formación que nos ofrece el Jardín Botánico es que su empleabilidad en el mercado laboral sea mucho mejor hacia el futuro, que puedan trabajar con organizaciones privadas, con empresas, con el mismo Jardín Botánico, con todas. Hay muchísima gente haciendo reforestación. Cuenta con una amplia inversión que proviene del aporte de Naciones Unidas para el Desarrollo. Decidieron juntarse y pensar con nosotros cómo podemos hacer para trabajar por esta reactivación más verde, una reactivación más equitativa, una reactivación más incluyente, teniendo en cuenta, como lo decía la secretaria, que los efectos del COVID fueron tan fuertes y le pegaron tan duro, especialmente a las mujeres más vulnerables. Y esto para nosotros es un gran honor poder acompañarlos, poder estar con todos ustedes en el desarrollo de este programa. Según la Administración Distrital, en el segundo semestre de este año ampliarán el número de personas contratadas en sembradoras por la reactivación. Y precisamente a esta hora me acompaña una de las líderes sembradoras que hacen parte del programa. Carolina, bienvenida a Noticias Capital y quisiera iniciar preguntándote en qué zona vas a trabajar con tu comunidad. Vamos a trabajar en la zona de La Glorieta, de la calle 63 con carrera 50, en la localidad de Barrios Unidos, al frente del complejo acuático. Para ti, ¿qué significa participar en este programa que ha hecho la Alcaldía, específicamente para mujeres? Para mí significa demostrar con nuestras manos el amor que le tenemos a la naturaleza, realmente acciones concretas por reverdecer Bogotá y que se generen procesos de apropiación ciudadana, que sea un siglo verde para Bogotá. Son 20 organizaciones las que participan en este programa. Quisiera preguntarte, ¿hace cuánto haces parte de tu organización y cómo es este proceso de trabajar por el ambiente de la ciudad? Esta organización ha sido incluyente. Yo hago parte de otros procesos colectivos de la localidad y Fundación Natura, Territorio y Paz es la que me acogió como parte de ese equipo de trabajo en este programa que tiene la Alcaldía. ¿En qué otros proyectos has participado en la organización? He participado en el proyecto de Red Humedal El Salitre, en el proyecto de Paqueros Unidos y en el proyecto de Brazo y Humedal El Salitre. Todos en favor de la defensa del humedal El Salitre, su protección, su conservación y del reconocimiento del conector ecológico Canal Brazo-Salitre o Canal Esmeralda. Carolina, muchísimas gracias. Pues como Carolina hay más de mil mujeres que se unen a este programa de Sembradoras por la Reactivación. Esto se da en el marco de las mujeres que reverdecen a la capital del país.